Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Él es Eduard Robles, se presenta en TikTok como un cantante que trabaja humildemente y da serenatas a todas las cocineras que se encuentran por el camino en Ciudad de México. Se ha viralizado recientemente en TikTok porque dicen que se parece mucho al divo de Juárez, Juan Gabriel, vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gusta esta sección en el canal, no te olvides de suscribirte y por supuesto de regalarme tu like si te ha gustado este contenido. No me dejes ir solo, necesito de ti. Es cierto, oye, 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 un momento, un momento porque es cierto que tiene un timbre bastante parecido a Juan Gabriel, todavía no ha explotado, digamos, toda la voluptuosidad de Juan Gabriel en la voz, pero vamos por muy buen camino y ya de por sí, pues me sorprende muchísimo. Fíjate cómo lo mira la cocinera, Dios mío. Oye, tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es inmenso amor, solamente por mi vida, de mi vida, te la doy. Uy, uy, esta nota sostenida es espectacular. Voy para atrás, voy para atrás, no puedo con esto. Voy para atrás un momento, un momento. Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es inmenso amor, solamente por mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca Oye chicos, imaginaros una cosa Estamos hablando de la época de Juan Gabriel Cuando Juan Gabriel tenía la voz cristalina La época joven de Juan Gabriel En esos conciertos quedaba tan maravillosos En Bellas Artes Que tenía un cierre cordal más completo No tenía la voz tan rasgada Como ya al final de su carrera Estamos hablando de esa época de Juan Gabriel La verdad es que no es exactamente igual que Juan Gabriel Pero se le asemeja bastante Tiene un timbre de voz muy parecido a Juan Gabriel Yo creo que es su timbre de voz así Es una tonalidad bastante alta Y fíjate lo bien que coloca la nota sostenida Es la que más me llama la atención Y es pues de estas notas desgarradoras Que te llegan muy bonito Es muy bonito Madre mía Necesito escuchar más A ver Aunque matas El tiempo sin mi cariño Mira Y aunque no quieras Ese amor que yo me ofrezco Aunque no quieras Pronunciar mi humilde no De cualquier modo Te seguiré queriendo Fíjate Madre mía Es una cosa maravillosa Chicos Se llama Eduard Robles Y canta en la calle Simplemente va con un parlantito A pelo lo canta En este caso Si lleva un micrófono Yo creo que Pues se ha ampliado Un poquito más Porque antes pues lo cantaba Simplemente así A capela Con su parlantito Pero sin el micrófono Ahora está cantando Con el micrófono Inclusive ahora tiene Un poquito de reverb Que le da como más profesionalidad A la voz Es que de verdad Yo que quieren que les diga Yo escucho estas cosas Digo Como puede ser Hay cantantes tan buenos Que están en la calle Que no están donde tienen que estar Que no están en el escenario Es triste Una realidad muy triste Pero es así Chicas Por eso cuando vean Artistas Como Eduard Por ejemplo Cantando en la calle Prestarles vuestro tiempo Pararos un momentito Ellos lo agradecen un montón Porque están allí Pasando calor Pasando frío Pasando lo que sea Que tengan que pasar Simplemente por estar allí Trabajando Y es muy digno Lo que están haciendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amar Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mal Porque tú eres De quien quiero enamorarme Es maravilloso Es maravilloso No, escucha estas notas Madre mía Es que tengo los pelos No llegan a ver Madre del amor hermoso Es que tengo los pelos De punta Chicos Inclusive me parece Mejor Esta canción La diferencia ¿Cómo puede ser? Por favor Esto es tremendo Mira esto Ay dime qué daño Puedo hacerte Con querer Te das cuenta Si no me quieres tú Yo te comprendo Y perfectamente Sé que no nací Yo para ti Conciente estoy Mi amor Que no eres Para mí Es De verdad Hay notas Hay notas Que se me ponen Los pelos de punta Porque hay notas Que son Tremendamente Clavadas Chicos Tremendamente Calcadas No siento Que sea algo Que se está esforzando O esté fingiendo Por hacerlo Siento que puede tener Una voz muy parecida Me gustaría Escucharlo de repente Cantar canciones De otro cantante Para ver qué tal Se asemeja esa voz A la voz de Juan Gabriel Está tremendamente Cómodo cantando Las canciones de Juan Gabriel En su tonalidad original Es decir Tiene mucho caudal Tiene mucho torrente Tiene una voz aguda Y colocada Bonita La tiene sanísima Con un cierre cordal Completo De esa época Tan brillante De Juan Gabriel ¿No? Vivir de esta manera Mira Que yo te quedo Tal cual Sin condiciones Sin esperar Y que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca Me querrás Tal vez mañana Yo despierro Mira Mira ya le está Sacando un cántico Porque ya la vi Moviendo los labios Es que de verdad Te canta una serenata Un chico así Con esa voz tan parecida A la de Juan Gabriel Y te desarma Pero por el momento Quiero y quiero estar Soñando No me despiertes Tú no ves Que así yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres Para mí No hay necesidad Que me despreces La escuchas ¿No? Espera 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 Es que estoy Completamente anonadada La escuchas ¿No? Escuchas la nota Tanto como la estoy Escuchando yo Chicos Emitar a Juan Gabriel No es nada fácil Esto es una completa maravilla Suena requete bien ¿Qué les puedo decir? ¡Qué barbaridad! En mi lugar A ver ¿Qué harías? La diferencia Entre tú y yo Siempre sería Corazón Que yo en tu lugar Silvia María Ya me podrán decir ustedes En dónde está Eduard en este momento Porque este chico Es una barbaridad Tenemos algo más Tenemos algo más Para escuchar Es que de verdad Escucharía todos los vídeos De Eduard Eduard Robles Chicos Lo pueden encontrar en TikTok De allí vengo Es una auténtica ebullición Normal que sea una ebullición A ver acá hay otra Aunque malgaste El tiempo sin mi cariño ¿Cómo puede ser? Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Pronunciar mi humilde no De cualquier modo Te seguiré queriendo En este caso No tiene nada No tiene ningún tipo De micrófono No tiene ningún tipo De efecto en la voz Está cantando Completamente a pelo En vivo y en directo Y suena exactamente igual Solo que No tiene reverb No tiene efectos En la voz Pero suena Exactamente igual Un cantante real De los pies A la cabeza Esto es Una barbaridad Chicos Yo sé que no Ya no sé Ya no sé Ya no sé cómo Pueden estar comiendo Yo estaría así Yo estaría petrificada Madre de la mona hermosa Mira le ponen Será hijo de Juan Gabriel Le ponen la gente La gente está alucinando Si vieran los comentarios La gente está alucinando En colores Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo Para ti Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Es una caricia Fíjate que está Que me desprecies Esto es un la bemol De la cuarta octava Es una nota bastante aguda Para un hombre Y fíjate que está Pues como una caricia Está cómodo Está sentada Es una Mira, mira, mira Es que me estoy volviendo loca ¿Vale este chico? Tu ponte en mi lugar A ver qué harías Y E, E También tiene agilidad vocal A ver qué harías También tiene melismas Es decir Tiene una buena calidad vocal La diferencia entre tú y yo Siempre sería corazón Que yo en tu lugar Si te amarías Ay, Beto, Beto Qué pena Qué barbaridad No puede ser De verdad, chicos Yo alucino Alucino Y me muero de la pena Me muero de la pena Porque ese chico Tendría que estar arriba En un escenario Haciendo un espectáculo Haciendo un show Y dejar de cantar En la calle Aunque la calle También tiene Su gustito Su cosa Pero evidentemente Necesitaría Pues desarrollar Una carrera Un poquito más Sólida Y ya cantar Donde tiene que cantar No sé si me explico Me parece súper digno Pero me gustaría Que los cantantes Cantaran en los escenarios Y no en la calle O en el metro Me gustaría que pudieran Realmente vivir de ello Y desarrollarse Como cantantes Desarrollarse Como artistas Porque nacen con eso Lo llevan dentro No lo pueden evitar Lo tienen que soltar Es un don maravilloso Que se comparte Que es para compartir Con la gente Y me parece Fantástico Que Edward Es que me emociono Con este chico Por Dios Que Edward pase Por la calle Y le cante Las canciones De repente Las serenatas Se las cante A personas Que de repente Puedan pasar Desapercibidas Y él las está Pues mirando Y les dedica Una canción Y me parece Súper bonito Mira que soy Súper emocionada Con Edward Madre mía Que barbaridad Me encanta Me encanta Lo que hace este chico Ojalá lo pudiera encontrar Por lo menos Para hablar con él Porque me encanta Lo que hace Oye Les felicito Les felicito a Edward De todo corazón Me pareció Fantástico Me parece Súper parecido Y me parece Difícil lo que hace Encontré Pocas Pocas personas Que realmente Sientan Que no fuera Como una imitación Que fueran Como ellos Cantando Realmente Con esa voz Sin ningún tipo De esfuerzo Completamente Natural Y también Sin forzar Al personaje Sin que sea Exagerado El personaje Me parece Que lo está haciendo Con un respeto Que mira Me saco el sombrero Así lo encuentran En tiktok Eduard Robles Música Y voy a ver Si lo puedo encontrar Porque me encantaría Saber más de él Chicos Les mando un besito Ya lo saben Si quieren más Sección de cantantes Desconocidos del mundo En el canal Se suscriben Que es gratuito Y por supuesto Me regalan ese like Para que este vídeo Llegue a muchos más lugares Un besito enorme Y hasta el próximo episodio Mua 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 Mua